Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy ya tengo mucho que no los veo, ¿verdad? Hoy ya tengo como que dos semanas que no los veo, pero pues aquí estamos, Chabaluquín, otra vez en las noticias de finanzas y bienes y raíces. Aquí estamos de nuevo. Bueno, ahora sí amaneció bonito. Estamos a 14 de marzo del 2024, así es de que se mira muy bonito el día para estar allá afuera haciendo ejercicios, ir a correr, ir a darle poder aquí al cuerpazo, ¿verdad? Así es de que disfrútenlo porque son bonitos estos días para disfrutar estar afuera. Bueno, y pues me brinco a lo bonito de que pues gracias por su suscripción. Se los agradezco mucho de todo corazón porque pues las suscripciones me dejan proyectar esta información a todos ustedes y ojalá que lleguemos a mil suscriptores para que pueda hacer yo esta información en vivo cuando me guste hacerlo. Así es de que gracias de veras por la suscripción. Ahora, me paso a lo siguiente. Los intereses de hoy amanecieron más bajo, ¿eh? Ahora bajaron. La compra de 30 años está a 6.84. Así es que los intereses bajaron. Muy bien, bueno, ya ahí van bajando. Pero ahorita están abajo. ¿Quién sabe? A lo mejor mañana suban. Pero por ahorita están abajo. Si quieres refinanciar a 30 años está a 6.84 por ciento. Y refinanciar a 15 años está al 6.49. Pues ya 6.5 a los 15 años para refinanciar, pues... Pues está abajo, ¿ah? No, no, pues... Está buena la cosa. Y quizás a lo mejor mañana bajen más. No se sabe. Pero bueno, por ahora están bajos. Ahora, en la siguiente, las noticias de bienes y raíces. El programa ese de California Dream for All. El que se está... Bueno, pues ya se propuso. Y va a entrar en... A toda fuerza el 2 de abril. Así es que... ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Como... 1, 2... Como dos semanas y media. Para que empiece ese programa. El California Dream. ¡Ándele! Para los que quieren soñar con tener su casita. Así es de que este... Ya tiene un poquito más... Las reglas más este... Establecidas. Y pues lo primero que se tiene que hacer es hablar con el prestamista de... Del programa ese de California Dream. Y ya tengo la información de los condados de Monterrey y Santa Cruz. El prestamista se llama Jason Mata. Y a ver si no mata. Pero se llama Jason... Jason Mata. Trabaja para la compañía American Pacific Mortgage. Para esa compañía trabaja ese Jason Mata. El número de teléfono de Jason es... 1-916-798-4733. Para aquellos que quieran el número de teléfono de ese señor Jason Mata. De Pacific Mortgage. Ahí está su número. Aquí pueden hablar ustedes. Y él les va a explicar yo creo más ampliamente... Cómo calificar para este tipo de ayuda. De parte del estado de California. Acuérdense que... Si califican los van a poner en una... Como en una lotería. Y pues hay los que queden escogidos en la lotería. Son los que les van a dar la... Este... Cómo se le llaman. El voucher. Se le llaman un voucher. Para que... Tengas tú en poder el voucher. Y así buscar una casita. Que te guste. Pero ya tienes... El dinero en la mano. Este... Ayudándote el estado de California. So... Este prestamista les va a pedir lo siguiente. Los talones de cheques de todos los que van a estar en el préstamo. Declaraciones de cuentas del banco. Historiato de tu trabajo. Y los impuestos de los dos años pasados. O a lo mejor nomás con el... Un año pasado tiene. Pero ya depende de él. Y hay que tener todo esto listo. Y acuérdense pues el crédito. El FICO Score. Acuérdense que a ellos les gusta mucho un FICO Score. De 680 o más. Si lo tienes de 620 o más. Pues... A lo mejor... Eh... Va a ser más... Más problemático. Pero ahorita... 680 o más. Sería fabuloso. Así es de que... ¿Qué hubo? Así es de que... El otro punto importante es de que el estado te va a ayudar. Con 150 mil dólares. No más de 150 mil. Ese es el... El tope. Así es de que no más de eso. Y esos 150 mil lo puedes usar para el entre. El entre y... O los costos de cierre también. ¿Verdad? Así es de que... Pues... Son 150 mil dólares. Son 150 mil. Pues te va a ayudar con 150 mil dólares. ¿Verdad? ¿Verdad? Así es de que... 150 mil dólares. Pues... La verdad es de que... Como es lo máximo 150... El 20 por ciento del enganche sería 180. So te va a ayudar con el 16 por ciento. Digamos. ¿Verdad? So... Si te va a ayudar con 150... Pues... Ah... Ahí está. El enganche... El enganche vas a dar 16 por ciento. Y... Lo único... Que puede... Bueno... Ya con el prestamista. Ya sea que quieres usar un poquito de ese dinero. Para también cubrir los costos del cierre. Para utilizar todos los 150 mil. ¿Verdad? Ah... Ya sea que... De esos 150 mil. Pues... Digas... Pues hay que me ayuden con el costo de cierre. Y con... Y con el enganche. Así es de que... Ahí con el prestamista... Vas a... A configurar todo... Todo ese... Los números. Los números son muy importantes. ¿Verdad? Pero en este ejemplo de esta casa de 900 mil dólares. El pago te podría quedar... Un más o menos de 6 mil 300 a 6 mil 600 dólares al mes. Con esa ayuda... A la casa de 900 mil dólares. Así es de que... Pues estamos viendo 6 mil dólares. ¿Verdad? Si tú estás a gusto con 6 mil dólares al mes. A los 30 años. En una casa de 900 mil dólares. Pues ahí está la cosa. Ya la hiciste. ¿Verdad? Ahora... Ahora... Le pagarías al Estado para atrás los 150 mil... Cuando tú vendas la casa... O la refinancés. Así es de que... Cuando la refinancés o la vendas... Tú le pagas al Estado los 150 mil... Que te... O te dio. Pero tienes que compartir el 20 por ciento de la ecuidad de la casa. De la ganancia que... Que transcurrió todo ese tiempo. El 20 por ciento se le da también al Estado. Solo 150 mil... Más el 20 por ciento de la ecuidad de lo que ganó la casa. Así es de que... Esa es el... La regla que tiene el Estado... Para que te dé... Ese... Ese préstamo. Así es de que... ¿Cómo la ves? ¿Te gustan los números o no te gustaron? ¿Qué bobo? ¿Eh? ¿Sí o no? Ahora... Me paso al siguiente paso. ¿Qué es? La casa más barata de la área. La ganó... La ciudad de Salinas. Salinas ganó. Esta casa es de tres recámaras, dos baños. Mide 1,340 pies cuadrados. El elote. ¿Se acuerdan del elote? Son 6,000 pies cuadrados. Y la casa está de venta en 660,000 dólares. Así es de que... Oye, pues entonces si puedes usar el Dream Act aquí... Te ayudaría con... Te ayudaría con el entre del 20 por ciento que son 132,000. Te quedan 18,000 para los costos del cierre. No, pues te cubre todo. Creo que te cubriría todo. Bueno, pues sí, no tendrías que dar ningún enganche. Bueno, sí tienes que pagar el home inspection, la inspección de la casa, inspección de los bichos, que dicen bichos. ¿Verdad? Inspecciones que se tienen que hacer en el transcurso del... Para cerrar para el préstamo. Que los bancos son, este... En veces muy pediches. Y requieren muchos exámenes en la casa. Pero básicamente... Pues sí te cubriría algo, eh. El pago mensual más o menos sería... Si es que pasaría... Más o menos. Es como de 4,000 a 4,400 dólares. Por ahí. De 4,000 a 4,400. Eso sería tu pago mensual. Por esta casa de Salinas. De 660,000 dólares. ¿Qué te parece? Bueno. Pues ahí está un poquito del California Dream Act. Como te dije, ya te di el número de teléfono del señor. Este Jason Mata. Ojalá que no los maten. Porque está canijo, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es Jason. Bueno. Y como siempre ya saben que yo tengo la licencia de bienes y raíces. Si llegan a ustedes a interesarse en eso. Le llaman al Jason. Califican. Los meten en la lotería. Los escogen a ustedes. Y pues sí. Aquí está su servidor. Que les podría ayudar en buscar una casa. Bueno. Ya saben. En mi número es 831-920-0990. Si es que tienen más preguntas. Bueno. Pues muchas gracias. Este segmento fue largo. Porque pues hubo buena información hoy. Bueno. Chavalukín se despide. Cuídense mucho. Y se la pasan súper. Y si no los veo mañana. Pues que tengan un buen fin de semana. Aquí Chavalukín. Los queremos mucho. Cuídense. Y hasta la vista baby.